www. MACR-KI4MELOCK.com Por qué? Bueno, pero muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de fútbolero Tucumán hoy estamos desde Valle del Bosque para ayudarles al partido de la fecha número 10 el inicio del torneo de primera división de la liga tucumana de fútbol, acá se van a medir Zangaro, lo tiene centralmente en el séptimo lugar y a Zangaro, tiene la 8 Juan González la 9, Nicolás Robilán la número 10 y Pablo Lucena la número 11, el equipo que ya todos lo sabemos, acordemos Pulga con una sanción y comienza el partido ya 9, Central Norte juegan con Manuel García que abre la pelota para la izquierda, por donde corre Lucena esto es Pablito Lucena Lucena va a tirar el centro para González proba el arco Zangaro, baja la pelota para González atención que se viene Roldán para probar el arco cuerpo dice Santiago de la Rosa lo esperó Roldán vive atención que ahí tiene el libre para Central Norte prueba Roldán atención que llega González despeja Moreno qué pasó ahí pide un gol no pide un gol pide un gol y la pelota sigue viva impresionante impresionante lo que atajó Moreno seguido Lucena sí para Lucena así es que se va a sacar toda la elección que se viene y González cuidado 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 muy bien muy bien vamos a ver ahora se viene a contra del parcero abril con la cabeza acá la Martínez contra la cita de la Cava Fernández Jorge Martínez ese es un hombre de encima tiene el centro este está bueno con la cita de la Cava Fernández con la cita de la Cava Fernández con la cita de la Cava Fernández para sueldo para sueldo ¡Gol! 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 1, 2, 1, va a ser un hongo. Es muy bien cortado al alto. No hay cambia de frente. Levanto, levanto a favor al alto. No va a dar levanto. Es el esgancho, tira al centro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es apasionante al final. Tenerife Kabl ops, un hongo, un hongo. Tenerife, un hongo. Un hongo. Tenerife a la parte del salто, un hongo. Tenerife, estenerife segundos. ¿Tenerife, igualdad? ¿Tenerife o a la parte? ¿Tenerife? El hongo. Tenerife, de un hongo. ¡Gracias! ¡Gracias!